Atención, eso es exclusiva. Seis militares heridos dejó una explosión en campo militar, como están leyendo ustedes en los créditos del bañario de San Bartolo. Estamos viendo como otro grupo de soldados traslada a las personas que han resultado heridas luego de manipular explosivos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Esos detalles todavía no los conocemos. Estamos esperando que el Ministerio de Guerra, de Defensa, envíe, por supuesto, un comunicado oficial. Lo que podemos decirles es que aquí hubo una mala manipulación. Obviamente, porque cuatro carretes, un teniente y un capitán han sufrido lesiones justamente por el estallido de una granada mortero. El lugar es conocido como Cruz de Hueso, a la altura del kilómetro, repito, 50 de la Panamericana Norte. Estas son imágenes exclusivas. Panamericana Sur, perdón, que hablamos de Panamericana Norte, si esto es en San Bartolo. El accidente ocurrió cuando realizaban ensayos militares que habían sido además programados. Por lo tanto, los soldados que estaban utilizando, que tenían en sus manos estos explosivos, estas granadas, eran soldados con experiencia. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha sucedido? Atención, estamos al tanto, por supuesto, de información oficial que nos pueda llegar. Mientras tanto, Diana Pozo está ya en la posta médica de San Bartolo. Es increíble cómo los periodistas reaccionamos mucho más rápido que las autoridades competentes. Sí, a los heridos los han trasladado y los hemos visto en imágenes. Están allí, justamente, en la posta, desde donde nos informa Diana Pozo. Luego los iban a llevar al hospital militar. No sabemos. Diana Pozo nos va a traer detalles, porque esto ha sucedido hace no mucho. Nos acaban de llegar, repito, a estas imágenes exclusivas. Diana, a ver, ¿dónde estás exactamente? Por un lado me dicen aquí que estás en una comisaría, me dicen que estás en una posta. Cuéntanos. ¿Y qué sabes de los seis soldados heridos? Te escuchamos. Adelante, Diana. Bueno, Juliana, muy buenas noches. Lo último que tenemos de información es que los seis soldados heridos por la detonación de artefactos explosivos cuando realizaban justamente un ejercicio de tiro, es la información que ha trascendido. Fueron inicialmente trasladados aquí a la posta médica de San Bartolo, pero ya hace unos instantes nada más vía aérea a bordo de un helicóptero han sido conducidos hacia el hospital militar para recibir, por supuesto, las atenciones necesarias. Se habla de que de los seis militares heridos, al menos dos estarían de gravedad y los otros cuatro tendrían esquirlas en el cuerpo. Todavía no hay información oficial, indudablemente se espera el pronunciamiento del Ministerio de Defensa, pero lo que se sabe es que esto se registró al promediar las cinco y media de la tarde. De inmediato, como por la cercanía, ¿no? Fueron trasladados hacia este centro de salud para recibir solo las primeras atenciones, es lo que me indicaba también personal médico de este hospital, debido a que obviamente es un lugar, una posta médica, entonces no tiene todos los implementos necesarios para la atención de urgencia que requerirían esos seis militares. Sí, lo que pasa es que llegaron a una posta y han sido trasladados, no es lejos, San Bartolo de Lima, en helicóptero. Esto quiere decir que las heridas han sido graves, que están en una situación delicada, estos seis soldados. Claro, se habla de al menos dos de ellos, no sabemos si se verá el deliriente, el capitán o los cadetes, los que estarían de gravedad y el resto tendrían esquirlas en el cuervo, pero por la magnitud, indudablemente aquí en una posta médica no podían ser atendidos. Ellos solamente recibieron los primeros auxilios, estabilizarlos, hasta esperar el helicóptero que luego los trasladaría hacia el hospital militar. Es más, ya deberían estar en todo caso llegando al hospital militar, porque como bien dices, no estamos muy lejos del delima. Obviamente vía helicóptero es mucho más rápido todavía el traslado y considerando que además esto se registra en el kilómetro 50, en un lugar donde realizan entrenamientos militares habitualmente y que no está además muy lejos de la posta médica de San Bartolo. Esta era mi pregunta justamente, ¿a qué distancia estás más o menos? Si pudiésemos calcular en minutos, ¿cuánto demoraron los heridos en llegar hasta esta posta? En minutos estaríamos... no, estaríamos hablando de unos cinco minutos. Ah, ok, sumamente cerca. Ok. Perfecto, Diana, muchísimas gracias, sobre todo porque además te llamaron y te dijeron, anda rápido a la posta de San Bartolo. Ha llegado y le habían sido trasladados y nosotros aquí estaremos en 90 Central. Muchísimas gracias, como siempre, Diana Poso, al tanto de información que pueda compartir con nosotros, luego de esto que hemos presentado en exclusiva el Ministerio de Defensa.